Y nos vamos a despedir con buena música, con el grupo norteamericano Pink Martini, que vuelve a España para ofrecer dos únicos conciertos en Madrid y en Barcelona. Será en el mes de julio. Con motivo de su nuevo disco, Je Disoui, yo digo sí en francés, la banda de Portland se ha embarcado en una gira mundial para presentar el nuevo espectáculo donde, además de las canciones nuevas, repasarán todos sus grandes éxitos. Serán dos conciertos únicos, el domingo 23 de julio en el Teatro Circo Price de Madrid y al día siguiente, lunes 24 de julio, en el Teatro Coliseum de Barcelona. Con esta magnífica formación norteamericana, Pink Martini, nos despedimos. Les dejamos ya con la información aquí en el Canal 24 Horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!